Eh, ayer retumbó, se retumbaron las redes sociales por el tema de una carta que estaba rodando de la emisora Amiga Ritmo 96, que Alberto Vargas y Eduardo Santos ya no eran parte del programa, no entendí absolutamente nada. La carta primero no la vi, no dijeron ya no forman parte, eso, él ya no estaba, decía que fulano y fulanito no forman parte, como que me lo encontré raro, parecía como que fueron dos extraños que empezaron a decir que formaban parte y de repente dijeron ellos no forman parte. Bueno, yo cuando leí eso pensé, se armó un lío y lo sacaron y no lo pueden ver ni siquiera cruzando por ahí. Yo me quedé, yo me quedé, me reservé, primero no, no tengo que estar haciendo comentario de eso, y segundo, me quedé en sesión permanente observando el ambiente. Mucha reacción. Y de repente un reguero de reacciones a favor, otras reacciones en contra, de repente. Y gente diciendo que sin Alberto ese programa no es nada. Sin Alberto, que es la verdad. Que estoy de acuerdo. Que estoy, que estoy de acuerdo. Ritmo de la mañana es Alberto. Es Alberto. Alberto Vargas. Eso como que digan que desvinculan a lechuga de este programa. Exacto, depárate ya. Claro, tú te imaginas. Es lo mismo. Es como que Alvarito Alvelo ya no es el gobierno de la mañana y efectivamente la profecía se está cumpliendo. No, pero porque está muerto. De verdad. No, pero. ¿Qué está pasando ahí? ¿Está pasando algo? Comando de camión. Ah, no, no, definitivamente eso ahí no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Eso no es lo mismo desde que existe el sol. Diecisiete gente adentro del gobierno de la mañana. Es verdad. Ahora mismo. Antes eran cinco. Cuatro. Ya. Es verdad, parece un barco sin cabeza. Es un barco sin cabeza. No hay cabeza. Y mira, con todo el respeto a mi hermano José Luis Mendoza, que es el coordinador del espacio. No, pero eso es lo que usted dice. Le falta como que una cabeza. Un emblema. No neutral, porque bueno, pero una cabeza. Pero el ritmo de la mañana. El ritmo. Es Alberto Vargas. Totalmente. Totalmente. Es la cabeza pensante de ese espacio. Es la cabeza que dirige, que coordina, que hace que el ritmo de la mañana sea tan especial. Y que maldice a los oyentes también. Que son los oyentes del encanto. Es el ritmo. Que lo maldigan. Exactamente. Entonces yo quiero, oyentes, que me expliquen algo. O ustedes, si están más informados que yo. Alberto, esto para Alberto puede ser lechuga como quien dice un buen, digamos que parámetro. O termómetro. Termómetro. Porque mucha gente dice que cuando usted se va de un sitio y no le hicieron ni la orela ni nada, usted no se sintió puto. Se debió y se hace rato. Y esta gente le han hecho una bulla. Yo te apuesto a que Eduardo y Alberto le han escrito todo el mundo para preguntarle qué pasó ayer con ellos. Vamos a ver. Buenos días. Información tienes. Bien. Bueno, mira, la carta a mí me pasó, me pareció de tan mal gusto porque es como dice Irma, no se dice, fueron desvinculados o lo que sea, es aclarar, como si son dos prófugos que andan por ahí regalando. O sea, que de mal gusto, de verdad, eso como que lo veis demasiado fuera de lugar, aunque hace días se estaba rumorando de que este programa iba a desaparecer por la adquisición del grupo CIS y por los conservadores que ellos son, verdad, y sabemos la línea del programa, se estaba rumoreando eso, pero hacerlo de esa forma me pareció desastroso. Y ya esta es como una nueva ola de Wilson César, ahora todo el mundo es por las redes que desvinculan. Gracias por tu comentario y gracias. Ah, sí, porque esto responde a una tendencia por Wilson Suez, Luis, Luis, a este comunicado le faltaron faltas ortográficas. Tú sabes que también aprovechando lo que ella dice, va muy de la mano, o pudiera ir de la mano porque todavía no sabemos el contexto, de la adquisición del grupo Medrano por parte de la Sociedad Industrial Dominicana. Pero, o sea, esto es cierto, ya se concretó esta compra. Ya es correcto. O sea, estamos hablando de que se dice que el mercancí quiere comprar el grupo Medrano. Ha sido muy popular. Todas las emisoras que... Perdón, vamos por parte. Yo no creo que medios de una responsabilidad como S&N, N Digital, Listing Diario, S&N, el grupo Corripio con todos sus medios de comunicación, digan esa información a los los que te hago. Y cuando tú empecé a escuchar eso en pasillos de otras emisoras, de grupos de emisoras, no sé, yo no sé. Tú empiezas a dar credibilidad, tú dices, ah, no, ya se está hablando aquí. Y de hecho, está la fotografía de Rosa Olga Medrano junto con Ligia Bonetti, presidenta del grupo. Ah, no, pues ya. O sea, no, 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 está la fotografía de... La venta del grupo se está vacilando hace un tiempo. Pero salió, salió en, 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 bueno, se salió en Casimira. Yo no salió en Casimira. Usted me está hablando de medios. Ese es tu fuente. Yo quiero hablar de medios serios. Usted me está hablando de medios. De que, de que, de que, de que no hay gente que publica vaina de... Casimira murió con la pandemia. De que, de que, la berenjena es buena para el hombre a las dos de la mañana. Háblame de medios de verdad. Vamos a Casimira. A ver qué dice Casimira. Entonces, el, el, el tema es, porque tengo amigos dentro de, 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 del grupo Medrano en la actualidad y de, de, y en emisoras. Que, men, pueden ser que ahora mismo estén diciendo, ¿pa' dónde voy? ¿Qué hago? Eh, porque no sé qué va a pasar. El grupo Medrano incluye emisoras como, por ejemplo, Estrella. Estrella 90. Estrella 90. Claro, claro. Hay programas ahí que están al borde. Ahí está. Bueno, ese es el único programa que tiene Estrella 90. Sí, no hay más tu tema. De nuestro amigo Ingrid. No. No hay más programas en Estrella 90. Eso es música. No sabía. Eso es música por un tubo. Y una emisora con un alto rating. A ver acá, ¿qué dice este? Buen día, buen día, buen día a todos. Eh, no, tú verás ahora Alberto Vargas. Seguro que va para los focos. Apuesten a mí. Alberto Vargas no va para allá. Porque Alberto, Alberto está claro de que él es cabeza de equipo. Y que él pudo haberlo hecho hace mucho tiempo. Yo tengo entendido. Hacemos. Yo tengo entendido. Cuénteme. Según informaciones que me dieron. Que supuestamente él era, él era la primera, el primer pick para Estrella Radio. Es así. Él era el primer pick. Es así, señor. Sí. Y por un tema de quién iba a ser la cabeza, Ariel o él, él no lo tomó. Ah, mira. Es un tema de liderazgo. También yo he visto mucha fidelidad de parte de Alberto con el grupo Medrano. Mucha. Y con Roberto. ¿Roberto qué se llama? El dueño. Con Roberto. Con mucha fidelidad. Roberto es el director. Correcto. Director, socio, director. Sí, él es medio socio ahí, pero él es el director. Roberto, Roberto, ven, Roberto fue que le dio la mano. Sí, 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 sí. Él siempre lo recalca, lo menciona. Claro, claro, claro. Lo ha apoyado. Claro, muy agradecido. Lo ha respaldado en los líos que se han armado. Entonces, sí, siempre lo ha apoyado. El mío va para el golf. El Golfo de México. Entonces, Grupo Medrano tiene el programa más duro de Santiago. Se llama Los Hijos de Tutan. El Turbo 98. ¿El Pío sale de ahí? El Pío sale de ahí. Muy fenomenal ese programa. Ah, el Pío salió de un programa de Santiago. Los Hijos de Tutan. Yo no lo sabía. Yo pensé que fue cosa de redes. No, no, no. Entonces, para que la gente comprenda un poquito, el Grupo Medrano pudiera ser uno de los conglomerados de emisoras más grandes del país a nivel de Cibao. ¿Cuántas emisoras tiene Medrano? Aproximadamente. Más de 30 emisoras. Más de 30. O sea, eso es una canata grande que se va a llamar. Canata. Sí, de emisoras. Es una canata. Urbana, Turbo. Turbo. Azul FM. Hay un viaje de emisoras ahí. Que son emisoras, señores. Estamos hablando de frecuencia para uno alimentar el país entero. Entonces, ¿qué busca Mercasí con esta compra? Fortalecer su... ¿No tiene emisora, Mercasí? Mercasí tuvo canales de televisión. Antes de la latina era de Mercasí. Fuera de ellos, pero ya no. Lo que era el antiguo Reintel. Y luego vendieron y se quedaron tranquilos sin emisoras. Y ahora vuelven de nuevo a las andanzas con el tema del Grupo Medrado. No, pero un negocio jugoso. Es un gran negocio. No, la comunicación, el radio, es el negocio. Eso quiere decir, exacto, gracias por ponerlo ahí, Darío. Eso quiere decir la proyección que tienen los dueños de empresas, las cabezas que están comprando medios. O sea, Grupo Mercasí no es de los grupos más grandes. Los Bonetti, Top Five. ¿Verdad? Sí, sí. Familia nuestra. Familia nuestra, sí. ¿Ya tú sabes que las radios son subprime? ¿Son tuyos? Literalmente míos. ¿Son tuyos, Los Bonetti? Sí, Los Bonetti son más míos que los Reineris de Lechuga. O sea, que pudiéramos ver a Darlin... Yo necesito una familia rica. Vamos a buscarte una. En mi alrededor, búcame una. Tú no tienes. Familia rica, adópteme. ¿Tú tienes tu familia rica? Sí, no, sí. ¿Eh? ¿No vas a hablar? ¿Quién? Habla porque no sé cuál es. Habla. Ni yo. Yo te dije, ¿quién? No, te lo juro. No sé qué familia rica. ¿Y la familia del panda rica? Los Villanuevas son ricos. No, no te lo juro. No, por Dios. Dale. Hay unos Villanuevas ricos. Pero no es del panda. Pero no son de ahí. Me siento mal. Los Villanuevas son ricos. Pregúntame por qué. ¿Por qué se siente mal? No has aprendido nada conmigo en 10 años. Pero hay unos Villanuevas que son ricos. Sí, hay novio de nada. Sí, pero esos son Villanuevas que tú no llegas. Los Villanuevas de estas son pobres. Los Villanuevas del panda. Son familia lejano ellos. Sí, están lejos. Pero los Villanuevas de origen son ricos. Sí, 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 es correcto. Espérate, espérate. Tenemos otra familia rica. Espérate, espérate. Esto hay que tener su familia rica. Es verdad. La voy a, voy a castear. Tengo que jugar a mi familia rica. Transición dramática. ¡Oh, Iván! Iván, no puedo creerlo, Iván, que vas con transición dramática. Impresionante lo que está pasando en este momento. Dios mío, señor Vox, ¿qué es lo que está pasando, señor Vox? No lo puedo creer, Iván. Adelante con la información. Tenemos a William Ramos con nosotros. Impresionante lo que pasa en la zona colonial. ¡Me encanta tu impresión! William, pero Haití William está dando el fuego. Caminamos por la fortaleza Osama. Y vemos cómo el ministro David Collado. ¡Señores! ¿Qué pasó? Me pone Danilda Santana, porque aquí hablamos con nombre y apellido. Saludos, Danilda. Danilda. Hola, Danilda. Dice, pero nuestro amigo Juan Carlos Jiménez, de Fuego a la Lata, dijo que eso era una broma, que Alberto está en Nueva York y Eduardo está de licencia por maternidad de su esposa. ¡Ay, Luli! Y todos los que hablaron disparate de Alberto y de Eduardo. Siento literal a Alberto, a Fuego a la Lata. Dale, dale, ve a la fuente. Ve a la fuente. Ve a la fuente. Juan Carlos Jiménez, en un post de hace 15 horas. Exacto. En el prime, en el meollo de la vaina. La imagen dice, y así fue como todos se fueron con el amague. Texto, en el post, yo soy, entre comillas, radical total con el tema de irme con el amague y aunque no somos, entre comillas, santos de la devoción de algunos, refiero que las noticias fluyan al, entre comillas, ritmo que lo ameritan para no hacer un papelazo o indignarme en balde. ¿Eso es Fuego? Eso es Fuego. Una gregería de estilo loco. Mató, mató, mató. Bajo Jackie. Hubo gente que hasta le dio un follow a las redes del programa y otro que lo publicaron como primicia. La gente no aprende de los experimentos sociales. Ni yo ser con su falso asalto o comunicadores del nuevo diario se atrevió. Armando. Pero ustedes no me merecen. Ahí está Fuego. Entonces parece que no es verdad de estar lindo. No, no es verdad. Duelo está con su nena Nora en Nueva York que nació y Alberto cogió unas vacaciones. Claro. De Semana Santa. Bien merecida, Alberto. ¿Y esto fue para qué? ¿Para sonar? Para que no dieron nadie. Eso, mira, lo que pasa es que Peter en el programa hizo una broma y mandaron a hacer una carta. Date cuenta que dice lo que tú tienes. No dice ya. No dice ya. El ya es clave. Ya no forman parte. Bueno, ahora no forman parte. No forman parte ahora. Pero no, eso es. La hicieron en collab con Cultura, que es el proyecto de Peter, que está allá mismo en el ritmo. Cultura de Peter. Cultura de Peter. No, Juan Carlos Pérez. Yo no sabía que Peter tenía cultura. ¿Cuál es Peter? El de las tres. El de las tres. El de las tres. El que yo digo el control master. El que le falta una pierna. Ah, claro. Sí, sí, sí. No me acuerdo cómo se llama. Que es el hermano del Celedad. Correcto. El hermano del Celedad. El de Cultura, Radio. Hay un tipo que se hizo viral. Ese tipo es muy duro, ¿verdad? Porque el pana es gracioso, cae en gracia y tiene una dinámica de que él va hablando sobre sexualidad, encuentro de joven y vaina. Y en una él se fue viral porque él empezó a decir a la gorda, se le da plata, se le da tuya, se le da bambona, se le da bajita. Entonces la gente ahora, en vez de poner se vende, se vende, se le da, se le da. Se le da. Se le da. Duro el tipo. Bueno, entonces, ya, desmentido. Sí, desmentido. Peter, eh, Peter, Eduardo. La chica que no sé cómo se llama. Adi, Adriana. 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 Adriana Gómez. Dura, Adriana. Jefferson Reina. Sí, sí, sí. Eduardo Santos. Y Alberto Vargas no se vende el ritmo, siguen el ritmo de la mañana para el beneficio y crecimiento de las radios, de la comunicación y, lo más importante, de la democracia y de la libertad de expresión en nuestro país. Así que, hermano, ahora nota, todo el que te acabó. Termómetro de hoy. Termómetro, oye, eso fue un termómetro maravilloso. Y lo acabaron, lo acabaron. Pero, mira. Dice, qué bueno que se va ese. Pero tan queridos también. Claro que sí. Sí, muy queridos. Pero hubo gente que sacó... Aprovechó, aprovechó. Sacó su verdadero yo. ¿Qué? Por ejemplo, se vieron, se leyeron comments y cosas en sitio. Empezaron a hablar de que el tipo, el tipo es pedante. O sea, gente están ahí buscando esos cómics, por favor. Es raro. Eso es, eso es, que hay gente que aprovecha eso. Señores, en este país, yo creo que este es de los pocos países que eso es un modo de vida. Usted espera que el otro se caiga para pisar. Para pisar. Hay gente que está esperando. Tiene los cojones de pisar lo de frente. Es ahí que está la gente, Franco, mirándote. Tú apuestas de cubre para decir, míralo ahí. ¿A que te la guardan? Tú no tienes los timbales para agarrar y sentarte y decirle, ven, ¿qué es lo que contigo? No lo tienes. Entonces, aprovechan eso. Cuentas de Instagram, muchas cuentas de Instagram. Para darle la madre. Ah, lo voy a buscar, vamos a leer. Sí, sí, sí. Pero es éxito para nuestros amigos. Aprovechen el, 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 y comiencen a limpiar. Y el hecho que yo quiero mucho y respeto mucho la carrera de Alberto Vargas porque fue la primera persona que me dio un chance en radio, después de usted, cuando lo vimos en su programa. Alberto, lo respeto, lo quiero mucho. En la difunta. Sí, Radio, Radio Listín. Sí. Un abrazo para Alberto. Nuestro Jaime Bailey. Tal diablo. Yo no quería ayudar. Yo quería entrar bien. Alberto Duro, de verdad que sí. Miren. Semana Santa. Pero sí, hay que dar, hay que dar un dato antes de cerrar. Tíralo. Bueno, el grupo tiene nuevos propietarios. Me imagino que van a comenzar a, a sembrar su estilo. Claro. Y su forma. Y también van a querer ingresar nuevos proyectos a, señores, el grupo Madralo solamente tiene dos emisoras aquí en la capital, que es Estrella y Ritmo 96. A ver que lo dice, no me digas. Dale. Yo no sabía. Dale, yo dije, mira, dale. Manda. Manda, dale. Como digo interés. Claro, me sacan un cortecito ahí a Dale, que él tiene que aplicar. Entonces, ellos van a querer, seguro, fortalecer esas programaciones. Fortalecer, sí. Hacer nuevos proyectos. Hacer nuevos proyectos, no fortalecer. Pero si ellos son empresarios que saben lo que funciona, yo entiendo que por el ritmo de la mañana no creo que se vaya. No lo van a tocar. No lo van a tocar. Exacto. No lo van a tocar. De hecho, de la única forma que yo veo bueno y válido que lo toquen, si cambian el concepto de lo que es Ritmo 96 como emisora. También. Porque es que la emisora es el programa. Ese es el programa. Ritmo 96 es el ritmo de la mañana que inicia toda la programación del día. Eso es así. De las pocas, si no la única. Bueno, en un momento lo tuvo la Z 101, que fue el gobierno de la mañana, era la Z. Sí. Pero ya no hay emisora que tiene que ese programa ancla que tú la relacionas directamente con la emisora. Totalmente. No, no hay. Hay pocas. Si hay, ¿verdad? Porque quizá yo estoy mal. Pero el ritmo de la mañana es el único que hasta ahora se mantiene. O sea, me voy a decir porque es el único que tienen su programación. Sí. No, tienen el programa de la noche, como te digo, de cultura, que es más de temas medio sexuales adultos, etcétera. Porque es un programa de la noche, nueve de la noche. Pero el ritmo es la emisora. Así que nada. Ya está todo dicho. Entonces tú les recomiendas a los que van a quedarse con la nueva administración que sean abiertos, que abran a los cambios. Que si van a hacer algo con el ritmo, que hablen con Alberto, que hablen con Eduardo. Alberto debería ser propietario de ese programa. Debe de ser. Exactamente. Alberto debe ser, comprar ese programa. Exactamente. Y si Eduardo tiene que pedirle a Jochi que le pide unos cuarticos y que lo compren entre Jochi, dale su herencia en vida a Eduardo. Ya que Eduardo no quiere este programa aquí, porque siente que su papá es la estrella, la figura y el sol, tiene su proyecto al aire libre. Que se lo que me senté, el otro día le puse a Eduardo contra la pared. Ajá, ¿qué le dijiste? Y se lo dije. ¿Qué le dijiste a Eduardo? Ponte a atender. Que no le interesa a Lechuga. Eduardo quiere hacer su propio camino. Ah, bueno. Pero ahora tú tienes dos niños, Eduardo. Recapacita. Hay chance. Saludos a Emilia Nora. Y que sí, que compren el ritmo yo dos, porque cuando el programa tiene. La sociedad, entre la emisora que le interesa, échalo pa'lante. Y tú eres dueño de tu vaina, echa pa'lante porque te duele. Eso es como la panadería. Si el panader no está ahí, se le comen los panes de agua. Ah, mimo. Vámonos al corte. Y venimos en breve, en breve con más. Aquí tengo, aquí tengo, aquí tengo. Sí, yeah. El refresh número 3 de la mañana llega gracias a Anjimel.